Cocinero, cocinero, aprobecia la oración, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro, ay, 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 trabando en el carbón. Clara Villalón, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Decía que esta mañana Gabriel Albiac, que ha habido muchos años en París, cuando le he dicho la receta que nos dabas hoy, ha dicho, mmm, ah, he puesto unos ojos como de estar leyendo a Pascal, o sea... Es que es un plato que lo hacen mucho allí, en Francia, lo hacen en Inglaterra, en su versión de Chef's Pie, que lo llaman ellos, pero aquí en España no ha llegado realmente, y es una cosa realmente sencilla, un... A ver, a ver. ¿Cómo lo has dicho tú? Que es que me ha encantado. Ah, sí, por Montier. Es que claro, yo así no puedo decirlo, pero... Sí, sí. Bueno, es que eso, franceses, mira, tienes que hablar por la nariz. Y llenar mucho la boca. Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, y luego estudiar francés, es una cosa que Laura y yo hemos hecho, conviene. Si encima estás enamorado del profesor de francés, que es lo que me pasó a mí a los 12 años... Entonces lo tienes tirado. Entonces, bueno, 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 por favor. Bueno, al final, lo que consiste esto es en un guiso de carne que ponemos en el fondo de nuestra tartere, y luego lo cubrimos con un puré de patata, lo gratinamos en el horno con un poquito de queso, que se quede bien crujientito con ese queso. Bueno, el secreto, pues obviamente un buen guiso de carne por debajo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo le doy una idea ahora mismo. Dos cebollas, una chalota, dos dientes de ajo, todo bien picadito, se pone a pochar en una olla, con una nuez de mantequilla y un poquito de aceite de oliva. Lo pochamos hasta que esté bien tierno, le añadimos también una zanahoria picadita, que le va a dar un saborcito, y ahí añadimos ya, una vez que esté todo bien pochado, nuestra carne picada, unos 500-600 gramos para esta cantidad. Damos vueltas a la carne picada. Yo siempre recomiendo aquí una mezcla de cerdo-ternera, y también añadirle un poquito de tocinito o algo así, grasito. Le dé un poco alegría. Al final, pues es que la grasita es un conductor del sabor. Claro, claro, claro. Y eso lo sofreímos todo. Le añadimos una hojita de laurel, le podemos añadir también un trocito de apio simplemente, que le dé sabor, le podemos añadir un chorrito de tomate, aunque en la receta tradicional no lleva tomate, pero le podemos añadir tomate triturado, le dejamos sofreír, y un poquito de vino blanco o vino tinto al gusto, que dejamos que se reduzca y así se evapore el alcohol. Sal, pimienta, tradicionalmente, hasta que esté al punto, y esa sería la base de abajo que se pone en el pastel, que luego se cubre con un puré de patata, que es tan sencillo como cocer patatas. Yo recomiendo cocerlas con piel, porque así absorben menos agua la patata, luego se pelan bien y se trituran, se trituran en cuanto más mantequilla le echemos a la patata, más rico entra el puré. Más francesa, porque si es una receta francesa, la mantequilla manda. He de reconocer que a mí me gusta el puré también con aceite, pero el puré de mantequilla es algo soberbio. Y eso sin estudiar francés. No lleguemos a los límites de Joel Rebouchon, que le echaba 500 gramos de mantequilla para 500 gramos de patata. Yo recomiendo eso. Eso ya es un exceso. Pero vamos, para un kilo de patata, si le echamos 150 gramos de mantequilla, no le va a pasar nada. Y cuanta más mantequilla, más sin violín y quemagras. Pues sí, porque se van a poner morados, porque esto es que, si es que lo estoy oliendo, y tengo la nariz torcida, o sea, imagínate si la... Bueno, o sea, se ponen morados, maíz morado, sin violín y quemagras, y ya está. Pues nos vamos a las noticias, vamos a ver si han detenido a alguien, si ha caído algún gobierno, si ha sabido alguna encuesta más de estas que provocan toda clase de incidentes cardiovasculares, porque yo creo que mañana de los 600 de Mariano van a llegar 450 con suerte, algunos con palpitaciones, oponcios, etcétera. Pero bueno, nos lo cuentan ahora en las noticias. Nosotros mañana a las 6 estaremos aquí como siempre. Pásenlo bien. ¡Suscríbete al canal!